Música Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo video Oh my goodness Estamos aquí en una carrera en la cual se llama ¿Puedes sobrevivir a esta caída? O sea, sí, sí, se llama la carrera La carrera, eh, ojo, la carrera He querido decir carrera y caída al mismo tiempo que me ha salido carrera Es que en realidad yo tengo un idioma avanzado No es que se me trabe la lengua, no, no, no O sea, yo tengo un idioma avanzado en el cual Intento acortar las palabras Y no solo acortarlas, sino juntarlas ¿Sabes? En vez de carrera y carrera Caída carrera, ¿sabes? Lo junto y Y bueno, en fin, que soy tonto, soy tonto De igual, chicos, no me echéis cuenta Bueno, en fin, estamos aquí... Daño, por favor No, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así, tío? O sea, estoy volcado, estoy al límite del agua Y aún así me empujan, ¿sabes? Pues nada, chicos, se llama la carrera ¿Puedes sobrevivir a esta caída y buscar la ruta hacia la meta? Así se llama algo así Así que vamos a ver si lo conseguimos Vamos Uy, chaval, casi me la pego ahí Vale, de momento vamos último Excepcional, me encanta ¡Qué bien! Estoy súper feliz de ir último Sí, sí, sí No, pero tranquilos que la guerra es muy larga Son 47 puntos de control Ostras Ostras Vale, he saltado bien de milagro, ¿eh? O sea, no me la ha pegado ¡Ay, no, Dani, por favor, no me hagas eso! Por favor Dani, por favor Esas mierdas no, ¿vale? O sea, esas mierdas no, hijo mío Ay, qué retraso, de verdad Pues nada, chicos, tenemos un pequeño problema Tenemos un pequeño problema Y es que como soy tonto ¿Sabes? Tengo un pequeño problema Pues... En la cabeza, pues eso, tío Ahora no he explotado y... Ay, 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 ay Vale, 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 vale Venga, chico, que se puede remontar ¡Venga, venga, 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 venga! Después de una cagada Siempre viene la victoria Que sí, que sí, que sí Vale, se la han pegado, se la han pegado, parece Sí, sí, sí Están quietos en el puente Perfecto, perfecto Esto me da mucho... Ah, que hay aquí una rampa o algo Vale, 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 vale Ojo, se viene, se viene, se viene, se viene Vale, salto perfecto, ¿eh? A ver si me consigo infiltrar por dentro de los hierros Sin pegarmela ¡Oh, oh, no! ¡No! ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? De verdad O sea, no podía chocarme contra los hierros Pero no explotar, tío Esto me toca muchísimo la moral, tío Te lo juro, ¿eh? Esto me toca la moral Pero de manera excesiva, macho O sea, nada Salto por encima de los hierros Pero me la tengo que pegar, ¿sabes? En fin, chicos, en fin Pues nada, a ver Vamos a intentar Me voy a pegar de nuevo Es que está... ¡Oh, yo, yo! Que me he conganchado Ay, ay, ay Que me he conganchado Ahí está, muy bien Pues nada, chicos, no O sea, está muy lejos, tío Es que, pues, macho Es que... ¿Cómo podría tomar la suerte, de verdad? Si no hubiera... Si no hubiera faileado En el primer salto En plan explotando yo solo Porque soy tonto Y si no hubiera... Explotado ahí en el puente Porque tengo mala suerte Iría primero, tío De verdad, os lo juro, ¿eh? O sea, sí, 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 sí Me cago en todo, tío Vale, 15.47 Venga, venga, venga Le metemos caña, chicos Seguro es que... Vale, vale Acaba de explotar uno, creo Están reapareciendo ahí Vale, es mi momento, chicos Es mi momento de pillarle Así que vamos a meterle caña Pero a saco, ¿eh? A saco, Paco Vale, sí, sí, sí Están ahí, están ahí al ladito, chicos Están ahí al ladito Eso significa que se la están pegando Vamos, vamos, vamos Por aquí, ahí está Vale, chicos, vale Se la han pasado, pero claro Se la han pegado unas cuantas veces A ver, a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé por dónde hay que ir Vale, por aquí Eso parece, ¿no? Vale, sí, 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 sí Vale, perfecto, chicos Vale, venga que los pillamos Están los dos ahí delante, chicos Seguro que salía uno al otro, tío Seguro que están topicados Y dicen ¡Qué, a mi capito! Vale, vale, vale Venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Claro que sí, venga 24.47 Seguro que hay algún salto por ahí, madre Y se ponen tensos o algo O no llegan directamente Vamos, vamos, vamos Qué buena, qué buena curva Qué buena curva Motivación, motivación Vamos, mi entiti bonito Me debería de haber puesto el T20, tío Eso ayudaría bastante ¡Uah! Este petazo aquí no tenía que suceder El T20 me hubiera ayudado muchísimo a pillarles, eh En cuanto a la velocidad Eso se nota mucho, tío Vamos Ay, Dios mío Vale, eh, por aquí Quería que era para la izquierda, pero no Ay, me cago en todo, tío Vale, chicos Pues va a estar complicado, eh Va a estar bastante complicado Pero vamos a intentarlo Si no lo intentamos No podemos hacer nada Vale, va, va, va Faltan 10 puntitos de control No, la meta la tienen que tener ahí delante, tío Sí, sí La meta la tienen que tener delante, chicos De verdad La tienen que tener en su boca La van a pillar en 3 2 1 Ya Vale, pues no Pero nada, la tienen que tener ahí, de verdad Aquí solamente faltan 10 puntos La meta tiene que estar ahí al laillo Vámonos por aquí Vale Fua Cagada, nada Acaban de terminar ¿Has visto tú? Pues nada, chicos Estamos a 27 segundos del NF La verdad es que ha sido eso, tío La cagada del principio Y lo del puente, tío Lo que nos ha condicionado a perder esta carrera Pero, pero, pero Quiero la revancha O sea Quiero la revancha Y en esta misma carrera Está guay, ¿no? Podríamos jugar en la misma Pienso yo, ¿eh? Yo pienso que podríamos jugar en la misma Pues nada, chicos Vamos a jugar en la misma En el mismo circuito Que está todo guapo Y a ver si consigo no failear Y a ver si consigo dar Y que vamos a darle caña Ok, chicos Pero esto es un circuito Como estáis viendo la segunda carrera No he vocalizado una mierda Pero da igual Vamos a darle caña Let's go Oh, mira Qué guapo el T20 desde aquí, ¿eh? Ahora sí que no dudo Y me he puesto el T20 Porque obviamente La velocidad se nota muchísimo En comparación con el Entity Así que vamos a darle caña Dani Vas a explotar No tienes el coche controlado Eso es lo que creéis vosotros, chicos Eso es lo que creéis vosotros Y estáis en lo cierto 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 ¿Se puede ser más tonto, tío? ¿Se puede ser más tonto, tío? Vamos, chicos Da igual Da igual De verdad lo digo Yo creo Que podemos ganar Aún así Sí, 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 sí Tranquilos, tranquilos Que ganamos Qué parquela soy, de verdad Qué parquela soy Te lo juro Pues nada, chicos A ver El tío se está escapando Me pone que voy último Entonces, ¿dónde está el segundo? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Dónde he caído? Ah, que he caído para el lado Vale, chicos Hay un tío que se está escapando Vamos, vámonos, vámonos Vámonos Vale, chicos Pues sí Hay un señor que va primero Pero tranquilos Creo que podemos pillarle Tranquilos que No, no, no Mierda Mierda Hay que meterle caña, chicos Si le metemos caña Yo creo que le podemos pillar Sí, sí, sí Si le metemos cañita rica Le pillamos, tío Venga, venga, venga El señor este se ha quedado Esperándome en plan Madre mía, Dani, por favor Te voy a esperar Porque me das pena, básicamente ¿Sabes? Vale, vamos, vamos Que le pillamos Venga, venga Seguro que se la pega en el puente El karma va a actuar, seguro El karma siempre actúa El karma nunca falla Vale, sí, sí Está aquí Vale, voy primero, chicos Ay, Dios mío El salto Dime que llego Por favor No llego, tío Es que me cago en mi pare, tío De verdad Bueno, chicos El primer fail Vale, no, primero No, qué cojones Este ya es el cuarto El quinto fail Vale, chicos Hay que saltar un poco más Hacia la izquierda Para conseguir caer Encima del puente Vale, este salto sí es perfecto Vale, vale, vale Venga, vamos Segundo, tenemos que ir De dentro al primero Vamos, vamos, vamos Pero ¿qué haces esperándome, tío? No me esperéis, tío Si voy a ir conmigo No me esperéis, tío Que no tiene gracia, entonces Vale, pero guay, guay Vamos primero Vamos primerito Aquí, ahora sí viene el salto En el cual, pues Pues me cago en todo Ojo Ojo Vale, venga Vamos a intentar A ver, ¿cómo podemos hacer para...? Oye, contra todo el hierro Me voy a meter ¿Vale? Ahí, puedes bajar Y esas cosas, ¿sabes? Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Tranquilidad, tranquilidad Ok, chicos Vale Eso te pasa por esperarme Bueno, chaval Espérate que salve Le pego un tortazo Y botas para arriba, ¿sabes? Bueno, chicos Pues después de la De la empieza de carrera Tan faileoso Que he tenido Pues me pongo en primera posición ¿Os parece? A mí me parece algo Bastante bonito Y bastante precioso La verdad Bueno, chicos Guay, vamos primero Lo malo es que tengo Detrás al segundo Y al tercero Bastante pegado entre ellos Por lo tanto Se van a pillar el rebufo Y seguramente me terminen pillando Así que no cantemos victorias, ¿eh? No cantemos victorias Que aquí puede pasar todavía De todo, básicamente Ojo aquí a la curvita Y nos saltamos el punto Claro que sí, Dani Es que eres retrasado Te lo juro, hijo mío Es que eres tonto No, lo siguiente, tío Te lo juro Ay, de verdad Pero ¿cómo puedes ser tan tonto, tío? Nada, chicos Me pillan, ya me pillan, tío Por hacer esa tontería Pero ¿cómo no he podido ¿Cómo no he podido pillar el punto? Si he pasado rozando, tío O sea, he pasado totalmente rozando No lo entiendo, de verdad Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vale Todavía tengo distancia Madre, tío A ver, a ver Nada, tío Que parezco tonto De repente no sé cómo conducir Vamos, hombre Ahí está A ver, chicos Tengo los dos detrás pegadísimos, ¿eh? Pero superpega Vamos a frenarle a ver si se la lía Ahí está, perfecto, perfecto Ese era lo que yo buscaba Ese era lo que yo buscaba Bueno, en realidad Vamos a igual Pero bueno, da igual Ha estado guay la liada Vale, vamos, vamos, vamos Ojo con este tío Aquí hay que frenar Y girar hacia la derecha A ver si no me la lía Vale, parece que no Vale, guay, guay, guay Bien, chicos, vale Metemos gañar, metemos gañar Ojo aquí porque Ahora hay una curva Hacia la derecha Un poco jodideta Ahí está Aquí donde me la pegué antes Con el tren Uh, vale Contra algo me la tenía que pegar, chicos Eso está claro Me cago en tu madre Me cago trancado Vale, vamos, vamos, vamos Me adelanta, pero tranquilo, chicos Tranquilo Que se la lía aquí en esta Ahí le vengo hoy el tortazo Nah Vale, vale, tranquilo, tranquilo Uh, está tensa la cosa 34.46 Está muy tensa la cosa Ojo aquí Vale, me como el palo Muy bien, hijo mío Tú eres de verdad Vale, bueno, bueno Que más adelante, que más adelante Que le pillemos el rebuff ahora No pasa nada, no hay problema No problem, chicos No problem Ojo Ojo Ojo, vale Le he metido un tortazo, eh Vale, se la lía, se la lía Perfecto, perfecto Vale, me he puesto Bien, que bien me he puesto detrás, tío Que bien me he puesto detrás Para, o sea, delante de él Para que me diera un tortazo Y me ayudara, tío Vale, buena, buena, buena Ahí, ahí La buena técnica del T20 Le he levantado, tío Le he levantado del suelo, tío Qué grande mi T20 Te lo juro, me encanta Vale, pues aquí Ahí está Vamos, vamos, vamos Venga, chicos Lo estamos haciendo perfectamente bien Uy, uy, uy Venga, venga La meta tiene que estar delante, creo, ¿no? Sí, sí, sí Está delante, chicos Está delante en la meta Y me da a mí que vamos a ganar Sí, 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 sí A no ser que la caguemos De manera excepcional Ganamos, chicos Ganamos, ganamos, ganamos ¿Dónde está la meta? Mira que está aquí Oh, casita Empújame, empújame Dime que he ganado yo O sea, está claro, tío Bueno, chicos Esto ha sido todo Hemos conseguido quedar finalmente En primera posición, creo Sí, sí Ahí lo tenéis Clasificación primera Y vamos a ver Por cuántos segundos le he ganado, tío Lo tengo que haber ganado por poquitio En realidad, ¿eh? Y la verdad es que es una carrera muy guay Hemos tenido unos cuantos files Es una carrera muy entretenida Es decir, que mola bastante, tío Y lo he dicho Hemos tenido A ver quién hace una recopilación ¿Cuántos files he tenido? O sea A ver quién pone en los comentarios El segundo exacto de cada file Y todos los files, tío De verdad Sería guay verlos todos Es que ha sido files un poco patético, ¿eh? Pero bueno En fin, le he ganado por... Bueno, le he ganado por dos segundos Más de dos segundos En fin Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Info, por favor, si os ha gustado Seguidme por Twitter, por Instagram Que lo estoy abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!